Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de maldad o bondad con la mouse y roku, a ver si puedo salir, listo ya salí y bueno chicos lo que hice en el ultimo episodio fue estos tubos de transporte, se los digo así directamente ya porque cunde puse unos cofres de lente por aquí, que estemos aquí, no estoy grabando directamente después del anterior episodio porque me fui a buscar unas cositas, hice varias cosas entre medias pero vamos a dejar la sangre aquí, que cunde bastante fui a buscar un montón de lava porque el día de hoy pienso dedicarme un poquito más a la construcción de la parte de atrás del golem y otras cosas y pensé que ir a buscar la lava de un golem que está rodeado de lava y va a ser lo mejor no obstante también tengo que dejar lava en la parte superior que es al lado de esto, por cierto después me voy a fijar si esto está alargando contaminación que la verdad no lo sé si, hace un ruido de tres pares de analices y hago esto porque para un crafteo futuro voy a necesitarlo y quiero que vean que lo tengo aquí puesto para que no haya problemas ni conflictos entre ustedes ni yo pero ustedes y yo ponemos esto aquí, si ya sé que tengo activadas las partículas que no me di cuenta de la lava justamente, vieron, que útil ahora ya tenemos esto puesto tendría que poner lo otro en la mochila pero no cuando termine de minear, no, tendría que primero hacer un poco de construcción que ahí esa parte nos faltó, voy a volver a empezar con la construcción chicos, porque el golem se lo merece, el golem lo necesita y el golem está para nosotros así que quitamos un par de bloques de aquí, aquí va a haber uno que es de piedra seguramente, esto, esto y esto y un poquito más y creo que con esto ya está piedra, piedra no tengo, no, así, por curiosidad, si piedra que hay o sea que, y ladrillos de piedra, dime tú pa' qué, no dejamos las estanterías por el momento aquí dejamos esto aquí y nos vamos a poner a cocinar piedra en los hornos ya sé que no preparé el capítulo de hoy, está bien, fui a hacer un par de cosas fui, vine, me fijé, dije, uy, qué complicado es esto porque quiero hacer para el siguiente episodio ponerme otra vez con el Essential Craft pero necesitamos cumplir con el Evil Craft y un par de cositas más que esto es piedra mugosa, roca mugosa que la vamos a necesitar en algún momento pa' qué dirán ustedes, amigo, eso, eso en unos cuantos episodios futuros no, epitafios, subimos otra vez volvemos a subir, por cierto, las armaduras puse esta y esta que me la dropearon los enemigos y no creo que haya cambiado nada más en el episodio del episodio anterior al episodio de hoy no sé por qué subí del todo si tengo que bajar bajar, 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 barb el niño va a bajar, ponemos esto aquí quitamos esto, roca, 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 roca y creo que con esto ya voy a poder poner piedra en todos los hornos terminamos la parte de construcción que no sé si me va a dar para hacer algo más porque hoy les dije que iba a hacer todo construcción si es que íbamos a la mina y voy a completar lo que dije, va ponemos esto aquí salvo que, uy miren, aquí tenía más más cristal y ponemos la roca aquí y ya está, no puedo poner nada más voy a quitar la arena esta vamos a dejar que salga no va a salir más cristal porque aquí te la, obvio ponemos esto aquí, esto aquí esto aquí, esto aquí y nos vamos a poner a trabajar dejo un par de cositas en los cofres así que para cuando baje puedo sacar más eh, que vas a dejar en los cofres la mano pues dejo esto dejo las flechas que no las voy a necesitar la clase esa se va a tener que quedar sin flecha ya sé lo que acabo de hacer no es necesario que me lo digan el pico con toque de sede está aquí menos mal, ya pensaba que lo había perdido pon, quitamos esto ahí está, me lo quedo metemos la arena y el cristal que el cristal puede llegar a ser miren cuánto cristal tenía aquí, eh hola necesito hacer más tubos de teletransporte porque quiero que unos que comuniquen directamente con la aldea eh, ponemos esto las endroperlianas aquí y, importante importantísimo voy a quitarme esta mochila que está llena de lava la vamos a dejar aquí y vamos a meter los cubos del agua de lava que restan aquí de esta forma tenemos tres espacios más en el inventario y suficiente lava para seguir trabajando como nosotros queremos trabajar eh, ¿qué más de aquí? bueno, todo lo demás me lo voy a quedar en el inventario no, excepto el tomo que no lo quiero perder como de aquí que nos costó craftear ya vamos a volver con ese mod pero primero necesitamos habitaciones y casa y toda la bola y ahora continuamos con la construcción de nuestra hermosa casa recuerden que aquí hay lava que no me he olvidado bajo ningún punto de vista pero ahora tenemos endroperl me cago en todo lo cagable es que no me lo puedo creer es que soy soy de los que no hay ¿dónde está el cubo de agua? dios mío dios mío esperen un minutito que subir en mi propia casa con el enderperl ya no tiene no tiene gracia ¿vieron? subimos por aquí por aquí por aquí por aquí hasta unas escaleras me da pereza justo ahora me da pereza subimos aquí macho eh a ver para algo tengo el enderperl que no quiere que el juego no quiere que suba con enderperl ahí está me cago en todo relíñiga bueno eh no me va a ganar el juego eh no me va a ganar que voy a poner unos ladrillitos y y tirando porque esto ya es ya es un cachondeo ponemos esto aquí después lo voy a quitar obviamente pero necesito ponerme a construir así ahí está esta parte del golem la quiero separar ¿por qué? porque no quiero que se pueda entrar por atrás quiero que esto sea pared lisa y llanamente ponemos esto aquí cago en todo menos mal que no se puso ese bloque que estoy saltando hacia el costado ya lo sé ya lo sé cago en todo bueno ahora cuando suba ahí está ahí está ahí está ahí está listo esta va a ser la parte de la nuca del golem muy cuadrado si ya lo sé pero me parece que el golem va a tener la prolongación de la espalda más o menos que le termine por aquí y eh quiero que no se junten las dos cosas a ver eh que el golem tenga como jorovilla ¿entienden? a lo que me refiero si ustedes van a Clash Royale o Clash of Clans el golem creo que tenía como jorovita ya no recuerdo bien si era de solo Clash Royale o Clash of Clans sé que suena medio acabo de escuchar un huevo ¿un huevo? ¿un huevo? ¿un huevo? pollos esperen un minutito que ponemos esto aquí y cerramos y aquí esta es la parte donde me doy un golpecito que no me pasa nada y quitamos las escaleras que puse aquí y ven esta parte ya está terminada en la parte superior voy a poner Glowstone aquí lava y esta es como la boca del golem que adentro no parece una boca pero está bien está bien está bien planteado va y ahora seguimos con eh tengo que cerrar la parte de la espalda tengo que hacer toda la desaprolongación de allá hacia acá y después cuando haya cerrado toda la parte de la espalda voy a darme cuenta como tengo que terminar de hacer la parte del brazo ¿suena complicado? lo es, lo es ¿puedo hacerlo? amigo si creo que si creo no estoy muy seguro ponemos esto aquí esto aquí y esto era lo que les dije ven me da justo para darle el escalón al golem que tengo que hacer hacerle ah no porque es de 2 bueno aquí va a tener que cerrar un poquito más no va a quedar lo suficientemente simétrico pero ¿qué más da? ponemos esto aquí esto aquí disculpen y así continuamos en esta dirección que va a darle contaminación después voy a ver eso de la contaminación a ver si hay ¿por qué hay agua? hay agua ahí abajo bueno será algo que se verá después ponemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí tranquilos que esto todo después se va a iluminar con redstone ¿cómo con redstone? ¿a qué te refieres con iluminar con redstone? amigo si ustedes vieron el golem de crash roger que es con el que me estoy que es el que estoy usando como molde o como sujeto de pruebas sujeto de pruebas no queda mal como sujeto para hacer esto como base para hacer esta arquitectura moderna van a ver que tiene algo rojo como pilares rojos en la parte de atrás si se me cagó la piedra en la parte de atrás de la espalda y eso lo voy a simular con redstone no tengo redstone de otros colores lastimosamente en este pack de mods en el otro pack de mods si en este no ponemos la experiencia que hoy me encanta un pico que estoy todo loco que por ahí nos toca un pico mejor que el que nos venía tocando a ver creo que le va a faltar más a eso para poder encantar un pico a nivel 30 vamos a esperar a que llene un tanque y después vamos a probar a ver a ver a ver a ver a ver que estoy perdido los hornos los tengo aquí ponemos sacamos 34 ponemos esto sacamos esto ponemos esto sacamos esto ponemos esto sacamos esto ponemos esto sacamos de aquí sacamos de aquí y sacamos de aquí y listo voy por mitades bastante bien voy a necesitar una burrada de piedra por eso la próxima la próxima mitad del episodio decime que puse el cronómetro que no fui tan bestia de no me cago en todo bueno un capítulo de digamos que pasaron 10 minutos desde que empecé que no pasaron 10 yo puse agua aquí en serio bueno ponele ponele por eso había agua en la parte de abajo que ya lo entendí esta cosa me está dando un mal fario a mi una de malos farios esperen que ponemos tiramos esto y cago en todo aquí la quiero aquí les vengo y aquí les voy es raro como interactúa esta enderpearl no no hace las cosas del todo bien como las tendría que hacer y ahora si podemos continuar con la construcción de mi maravilloso mi maravillosa creación que va a tener vida propia si va a tener vida propia después voy a hacer todo un mecanismo que le pueda disparar a los enemigos flechas como bueno vamos a hacer un bosque en la parte de allá atrás como un bosque se te está yendo la pinza si se me está yendo totalmente pero ustedes siganme siganme lo que les digo vamos a hacer un bosque en la parte de allá atrás en donde está el árbol de sangre y el golem le va a estar apuntando con una mano y de la mano va a tener eh soltadores de flechas cuando los enemigos pisen va a haber todo un mecanismo que va a ir hasta la mano del golem y le va a disparar flechas a los enemigos obviamente que está re loco no se dan una idea pero bueno eso es cosa aparte yo les digo lo que voy a hacer ahora tenemos que subir una ahí está y continuar en esta dirección y vamos a ir echando todo esto como a mi me gusta por eso les dije que no era una construcción de todo simétrica que esto no es para nada simétrico pero cuando lo acabe va a quedar muy chulo ponemos esto aquí ahí está más atrás que tonto que soy voy a tirar un enderpearl a ver si ahora no falla hacia ahí lol que le emboque salto bueno que me quede bugueado también y ah miren justo lo que buscaba no es justo pero bueno si no hubiese hubiese bugueado ponemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí ahora como corno hago yo para cerrar esto y que quede divistibis ponemos esto aquí saltamos uno y ahí hacemos el suelo como lo estamos haciendo de dos ¿por qué? porque quiero que junte y no sé si lo va a hacer y creo que voy a tener que volver a construir todo de vuelta que ustedes no lo van a ver pero están viendo más o menos como estoy haciendo yo las cosas no creo que justo va a dar para cerrarla justo eh si no les digo más justo imposible pero quiero que vaya un poquito hacia abajo o sea que no lo sé no lo sé porque esto es el pecho y el pecho a la espalda y a la espalda el no sé qué sé que eh eh tal vez no se parezca mucho a un golem cuando por el momento pero cuando lo termine sí que se va a parecer espero espero porque si no si no macho esto vamos a hacer así eh uno más sé que está lloviendo esperen un minutito que ahora lo arreglamos eh uy esperen un minuto que no sé qué agarré rain turn off ahí estamos y la lluvia se tiene que ir yendo no subimos aquí he dado esta zona da un poquito de lag y no termino de entender bien por qué que este bloque está de más y me acabo de dar cuenta que este es el pasillo por el cual yo tengo que pasar divido la espalda de ahí porque esta va a ser la zona por la que yo voy a poder pasar y llegar a la espalda por la que ustedes también van a poder pasar y llegar a la espalda eh venimos por aquí y seguimos construyendo hacia atrás no sé por qué escucho cada tanto ruido a pollo la verdad no tengo ni la más pálida idea pero eh posiblemente hoy hablamos hablamos otros lucky blocks que me caigo macho ahí está ahí está y ahora tres cuartos de lo mismo hasta el bloque este ahí está y ahí está listo aquí quedó bien ahora ponemos un bloque aquí y vamos yendo hacia atrás poniendo bloques que no es la mejor forma de construir pero miren es la más segura y a mí disculpen por eso no va esto aquí esto aquí no va esto aquí no va muy detallista no superfluo que me diga muy detallista ponemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí no me fijé si se escuchan los clicks míos cuando aprieto cosa que que tensionado que estoy por dios son muchas horas hoy imagínense que grabé tres capítulos de la serie de drago tres capítulos de la serie de de maldad y bondad que leches ¿ustedes están viendo aquí algo? uy 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 esto me huele mal esto me huele mal esto me huele mal esto me huele mal esperen que comemos así no me sigo matando lo dicho el bug de las armaduras vieron que me restaron corazones cada vez que saco y pongo una armadura está muy chetado y no lo quiero usar esperen un minutito que yo necesito ver vamos a usar el wow no sé por qué me quedo con esto esto lo ponemos aquí vamos a ir a ver porque a mí me da mala espina espero que no haya contaminación en ningún lado ¿vieron? porque si no sería el colmo tengo que alumbrar no estoy dando cuenta a ver esto a ver esperen un minutito que no me fío un pelo ahí estamos y ahora aquí no hay contaminación aquí hay contaminación ¿la ven? esto era lo que decía yo esto es lo que me molesta a mí esto es un problema el bloque este lo tengo que poner aquí y sigue contaminado ¿cómo hago yo para evitar que esto se contamine, no? Dios se están contaminando varios bloques este contaminado ah no es que está frozen porque esto esto me dice que está frozen ¿ven? no sé que no sé si es contaminación o es que se está como congelando arriba no hay contaminación aquí sí creo que esto no se extienda ¿no? no quiero a lo mucho dará contaminación en MRU si me acerco ¿no? no la verdad mucha idea no tengo parece como si se estuvieran congelando los bloques a ver estos siguen recibiendo energía en MRU así que mucho no no me importa tengo que poner antorchas chicos que las voy a poner en cuanto pueda esperen que ahora me toca volver a subir para allá bajamos y seguimos construyendo mi maravillosa creación ponemos los bloques y subimos la moza está muy loco ch 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 ¿a quién le dicen loco muchachito? ponemos esto aquí y eso lo puse más pero bueno no importa ponemos esto aquí esto a no este no este no va este no va este no va está muy loco está muy loco sí está muy loco ponemos esto aquí este arriba ahí está y ahora este así este así y ahí quedó ahí va quedando y ahora para atrás tres cuartos de lo mismo y ya se dan cuenta como estoy haciendo las cosas que linda que está la luna esa es cuarto cuarto menguante o cuarto no sé cuánto cuarto no sé cuánto esto me voy a gastar los bloques y después voy a seguir construyéndolo fuera del episodio así nos vamos a la mina y no que están evitando que yo pueda hacer un episodio como la gente tiramos para allá tiramos para allá wow salieron todas juntas venimos por aquí y ahora como subo yo muy sencillo te pones unos bloques y subes todo en minecraft ponemos esto aquí y ahora ponemos este aquí y esto continuamos poniéndolo aquí 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 y ahí está tres bloques más uno dos y para que se hagan una idea esto continúa dos a dos dos a dos y llegaría justo a donde quiero llegar espero espero igual el brazo ya se me está chimbiando un poquito pero va bien creo que va bien le están dando al golem los golems voy a invocar perros dos más perros quiero ahí está que me sigan me siguen sí estos son mis guardianes mis señores de la noche tenemos esto y los bloques que no los quiero bueno bloques y a las armaduras por favor ahí está nos vamos y ahora aquí suena golem ¿dónde están viendo? aquí hay un zombie que no lo veía matamos 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 uy como dura esta cosa wow cuánta vida tenía que leches matenlo matenlo mis chuchos mis chuchos matenlo creo que tiene última oportunidad este zombie nos quedamos con todo esto y bajamos tiro la carne podrida la manzana dorada ¿por qué me dio un zombie una manzana dorada? y un casco con ignifugo inestable dos y última oportunidad lo voy a poner no sé por qué esto de última oportunidad las stand las standing me da más la espina pero vamos a poner esto aquí y un par de cositas por aquí por aquí ponemos la carne podrida ponemos esto de aquí que son manzanas doradas una me la voy a llevar y nos vamos a la mina derecho derechos a la mina tengo que hacer un entrepiso ahora que lo estoy pensando pero nos vamos por aquí por aquí era ¿no? ahí llegamos ala chaval que no me trajo mochila no, no me traje mochila antorcha no me traje mochila esperen que volvemos a subir crafteamos un par de antorchas con el carbón que debemos de tener en uno de los cofres mucho carbón aparte no, tendré que me llevo la mochila directamente y listo me llevo esta mochila que según mis cálculos no debe tener nada esperen un minutito que me la pongo y veo que tiene nada justamente el cofre está lleno el cofre amigo está lleno no voy a descargar en algún momento eso sí esto ya está procesando los niveles de experiencia los voy a dejar vaya a pasar cualquier cosa o pase cualquier cosa dejamos esto aquí y nos vamos lo bueno que este pico de aquí tiene suerte 2 y este pico de aquí tiene suerte 10 nos quedamos con este este va a ser para picar normalmente este para hacer si necesito algo con toque de seda esta espada la tiro no sé por qué por qué apareció y ahí tengo los distintos tipos de pico el martillo mi martillo no sé dónde está si les digo la verdad no sé dónde está vamos por aquí y nos vamos a la minilla bajando 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 uff macho si esto no lo arreglo y miren que les voy a mostrar una cosita este lo estuve preparando yo con los tube transport que me sobraron pero lo tengo que hacer de tres y ahora me acabo de dar cuenta pero si yo quito uno de aquí y otro de aquí uff no le digan a nadie pongo un bloque de piedra aquí porque sin un bloque de piedra esto no funciona pongo uno más aquí arriba para hacerle la entrada toda la entrada esto aquí y esto aquí ahí está quitamos el bloque de piedra muy bien yo me meto por aquí y que es para este lado que me empuja ok ok que me confundí de lado muy bien la mouse muy bien muy bien me cago en todo que se entra por aquí que se entra por aquí bueno esto todo se aprende me cago en todo lo cagable y aquí tenemos la mina aquí todo esto es copper no me interesa el carbón lo voy a agarrar porque nunca se sabe y bajamos por aquí esta mina la la tenías hecha no la verdad no me acuerdo martillo no lo tengo voy a fijarme si el cofre amigo lo tiene no sé para qué tiro la piedra porque la verdad cuando la piedra no lo tiene no sé dónde está mi cofre a todo esto dónde está mi bueno lo que les dije recién ya entiende y y voy a hacer así de esta forma voy a obtener uy miren justo más mejor imposible más mejor ¿vieron? más mejor voy a usar este pico de suerte 10 con el carbón este y todo a ver si recoge toda la mena recogió toda la mena recogió toda la mena y me dio 41 de carbón de este poquito carbón que arribé aquí continuamos y y aquí llegamos a no sé por qué paré aquí bueno voy a hacer un pabajo ya que estamos nunca hagan eso en minecraft listo creo que aquí el pabajo ya dejó de ese pabajo no me lo puedo creer el perro no es más inútil porque no nació antes me cago en todo perro ahí está sacamos sacamos y seguimos ficando voy a usar el vineminer vineminer dije ahí está y caen todos los perros es que no me lo puedo creer chuchos dejen de hacerme la vida imposible y voy a usar este pico para gastar miren mina 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 voy a ver si la suerte de este pico es mejor para tomar los objetos de este mod porque miren ahí tengo oro de paso que nunca viene mal ahí a ver voy a usar para el oro este pico este va voy a usar el vineminer y listo ahí está me quedo con todo y ahora voy a usar como dije este pico a ver si me da más de uno no uno es que no se pueden agarrar más de uno de estas cosas por picada que necesito mucho mucho de esto pero cuando digo mucho mucho quitamos este quitamos esto quitamos esto nos quedamos con todo esto voy a usar el pico de toque de seda después para quedarme con un montón de piedra pero por el momento nos tenemos que quedar con todo esto importantísimo si encontramos piedras de levelcraft nos las llevamos nos quitamos con este vainminer ahí está vainminer amé wow es más voy a empezar a usar el pico con toque de seda ahora así me empiezo a quedar con toda la piedra que pueda ahí está lol ah miren ahí hay más que me pegó miren aquí tenemos este que me está ah tengo hambre porque recuerden que el vainminer el mod que estamos usando para picar super picaduras consume comida de forma excesiva me acabo de pegar un espíritu nos quedamos con las esmeraldas y quitamos la roca quitamos la roca y metemos la piedra en la mochila piedra 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 el hacha lo voy a meter aquí que no lo necesito que más que más que más esto lo voy a meter adentro que no sé por qué me lo traje esto lo voy a meter esto lo voy a meter no creo encontrar pollos aquí abajo lamentablemente pero bueno nos quedamos con esto y seguimos picando eso ahí arriba que parece tan suculento muy suculento vainminer ahí está nos quedamos con esto y vainminer no es así no me cago en todo me lo quedo me lo quedo me lo quedo bueno vainminer ahí está y usamos este pikachu estamos en la altura del diamante uy esmeralda que más esmeraldita para mi insta mi instagram nos quedamos con todo esto que dije bueno me dieron un golpecito pero de levelcraft no hay absolutamente nada andable uy pero eso sí eso sí me sirve mucho esto lo picamos con este pico tendré que usar el otro pico para así no me dan leches gratuitas porque sí nos quedamos con esto 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 y esto hay dos ay ho ay ho ay ho ay ho ay ho de qué era esa canción de los mineros no de los mineros de una película de una película para niños creo que era creo no estoy muy seguro necesito nueve lugares para estas estos minerales para así los voy poniendo ya en su lugar vamos a quedarnos con un pelín no tendría que usar este pico que ya está por romperse así que la piedra la voy a poner dentro de la mochila ahí ahí y ahí ahí está bastante piedra para construir y el pico este me lo pongo aquí total ya tengo para un handicap para si quiero el mismo pico nos quedamos con esto 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 una sola picada para que no me den los espíritus los malos espíritus ahí está pico todo esto pico todo esto dije ahí está bueno más o menos ustedes me entienden no subimos subimos y nos quedamos con todo esto no sé por qué ahora no me descontó hambre pero bueno cosas del minecraft voy a seguir picando hasta encontrar una cueva y encontrar diamantes y en su defecto encontramos esmeralda que nunca viene mal nos quedamos con bueno todo esto no voy a usar el vainmarner porque no quiero quedarme sin comida vamos a quedarnos con esto esto y esto que suena como arena pero no lo es y las esmeraldas ¿cuántas esmeraldas? llevo ya 17 esmeraldas de 2 picadas la verdad bastante bien rompemos 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 a la supermina de la leche y miren aquí hay más oro de paso quitamos todo el oro que queremos y el lapislázuli también bueno el lapislázuli a esta altura ya como que paso ¿vieron? miren aquí llegamos a lava o sea que tenemos una cubita cerca esa me la inventé esto es adamantium no lo quiero por el momento porque ya tengo muchísimo de esto bueno no sé si tengo así que los lobos estos me los voy a virlar porque ya me están empezando a molestar esperen un minutito muerte 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 el lobo con un fallo de las texturas que flipas esto lo voy a tirar este casco lo voy a tirar no sé por qué tengo un casco de oro en la cabeza en qué momento me pasó por la cabeza que el casco de oro ah porque tengo última oportunidad en este casco ese es un encantamiento muy bueno muy bueno voy a picar en aquella dirección aunque yo no puedo creer por estar mirando el mínimo yo había dicho no nos volvemos a casa nos volvemos a casa ¿por qué dirán ustedes que me vuelvo a casa? porque yo dije que las minas las iba a hacer lejos de la casa y ya me acordé donde era tengo que ir a la parte de donde vinimos al teletransporte y que ya no me acuerdo dónde estaba la salida de este lugar ¿me lo pueden creer? que no me lo pueden creer que no me lo pueden creer yo no me lo creo me perdí otra vez que me volví a perder no me lo puedo creer bueno estamos buscando rocas de levelcraft te paso todo nos viene bien ya sé esperen que les quito las texturas a esto opciones ajustes de video animaciones al off ahí está me tiene que ver un poquito mejor porque si no esto me va a petar de ahí que pedazo de mina que pedazo de mina que no les cuenten que no les digan que estoy en el minón voy a venir por aquí bueno huesos me vienen uy miren lo que hay aquí miren lo que hay aquí que recura esperen que los quito con este pico que me dan más ahí está ahí está escucho slimes que es difícil encontrar slimes por aquí pero ¿dónde están? bueno sigo picando lava lava directamente que no lava tal no lava directamente voy a picar por aquí vamos a dejar la lava haciendo lo suyo no sé por qué escucho slimes uy miren aquí hay del azul me lo quedo me lo quedo me lo quedo me lo quedo sigo escuchando los espíritus de la venganza dando vueltas alrededor de mí que tétrico que quedó eso me cago en todo quitamos esto ¿no te gustan que te queden las cosas tétricas? no porque yo soy una persona feliz miren lo que les dije gore en el último capítulo uff uff que todavía lo estoy sintiendo que no me gusta no me gusta decir cosas extremadamente así fuertes o escucho slimes esperen que quito la roca mínimamente y nos quedamos con esto meto importante meto minerales en la mochila meto el peto este que nos sirve para nuestra colección esto 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 y esto y esto y a partir de ahora todos los minerales que veamos directo a la mochila por donde continúo miren aquí hay más donde habrán piedras del evilcraft la verdad me estoy preguntando con bastante ahínco voy a empezar a picar con este pico así a saco porque estoy en la altura del diamante también creo que estoy en la 13 creo eh no estoy muy seguro voy a llevar hierro que nos viene bien el espíritu ese de la venganza no sé que le está pasando pero empezó cambió la voz cambió la voz llegó a la adultez eh pica wow 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 este sí estoy con este ahí está nos quedamos con todas estas esmeraldas otro espíritu de la venganza ya lo estoy escuchando no es necesario que me digan nada vemos esto 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 y esto y esto y esto que salir de acá va a ser un jaleo no se dan una idea que me parece que voy a tener que terminar el episodio dentro de la mina 100 rocas de levelcraft voy a sacar así así quitamos es que aquí hay lava para parar un tren eh voy a ver si en algún momento la lava no que se lo come toda la lava esta que aquí hay un mar de lava que flipas ponemos esto aquí subimos y ponemos esto aquí esto aquí bueno tampoco tanto tampoco wow si mucho 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 no te caigas eh quitamos esto ponemos este aquí y voy a picar por acá escucho un enderman no me gusta nada voy a empezar a picar a lo loco por aquí uy no decía lo loco me sonó a lo cuerdo terriblemente a lo cuerdo voy a picar aquí ostras no que me estoy encerrando a mí no se dan una idea lo bien mal que me cae eso ponemos esto aquí esto aquí ya sé que aquí hay lava tapeamos tapeamos ponemos bloque ponemos bloque así no quería poner el bloque yo se puso solo ajá 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 el enderman hola todo bien todo bien compadre como estás te voy a bajar hasta mis dominios que estás parado en el otro bloque me dijeron voy a bajarte así ahí está miren estoy bajando un enderman nunca me imaginé que iba a hacer esto y que camina a esta muerte al enderman que creo que perdí las enderpearls perdí las enderpearls bueno que se le va a hacer y el ruido del enderman el que más me gusta en minecraft oh joder como grita ponemos esto aquí esto aquí ahí está y nos continuamos moviendo por aquí tengo una teoría y es que solo moncain no es un chiste tengo una teoría y que es que creo que las rocas de levelcraft se spawnean más arriba que tendría que irme más arriba en la mina voy a ver si en algún momento esto sube y si esto sube voy a irme más arriba si no no si no 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 porque estamos a la altura del diamante y miren si si vemos que tal nos vamos igual estamos consiguiendo estas piedras preciosas por aquí lo dije como piedras preciosas como lindas no como se acaba de matar un enderman solo lo escucharon lo escucharon el enderman más inteligente que existe vamos a picar por aquí a ver si llegamos a la lava que parece que no vamos a ver a donde podemos llegar miren me voy a comunicar directamente con la otra cueva que tenemos enfrente me quedo con el oro me quedo con el oro continuamos 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 dos de oro ahí tirados a la vera del señor continuamos por aquí la de copper que hay en esta dimensión en esta mina no es medio normal necesito todo hierro ahí le costó como me cago en todo que leches la mochila no va a hacer la mochila la 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 mochila y son dos lepismas que me cago en todo a ver si pueden contra esta espada a ver si pueden a ver si pueden a ver si pueden me pareció nos volvemos a poner la mochila volvemos a poner la mochila dije y tenemos un casco hasta acá volaron los lepismas vemos que no este casco tiene protección 3 no esto tiene endurece 34 esta armadura miren parecidos parecidas las dos skins de las armaduras esto lo tiramos esto lo tiramos y continuamos hacia adelante me voy a quedar con esto que está aquí abajo no sé si tengo lugar ahora para tenerlo si tengo lugar uy diamante que raro un diamante acá no nos quedamos con este pico con el diamante ya sé ya sé dame más si querés miren otro diamantito otro diamantito bueno que está pasando hoy quitamos esto 26 diamantes 26 diamantes eh de 4 quien se lo iba a creer por cierto necesito esto también que me viene bien esto esto y wow 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 lo que está buscando le damos a la B me quedo con el saco de tinta me quedo con esto 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 no esto sí obviamente y esto también y nos quedamos con rocas de levelcraft que les voy a dar con este pico de suerte de la super suerte 10 y tengo 6 más esto va a ser largo y penoso eh no sé qué danos con esto ahí está y con lo de arriba y como pica este pico por Dios sacamos esto sacamos esto sacamos esto por dónde estaba yendo yo antes de empezar la super picadura por aquí continuamos nuestro viaje estamos a esto de acabar el episodio yo dije que estaba yendo hacia una zona que parecía zona de cubas esperen que me quedo con todo el hierro de aquí y me acaban de tirar abajo no sé si se dieron cuenta la teoría de que lo de levelcraft se spawneaba más arriba voy a decir por aquí porque en una de esas por ahí tenemos suerte y llegamos a un lugar miren aquí hay más de esto ahí está más de esto que me viene bien los sores los vuelvo a meter aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y este y este este también este también este también y este también creo que ahí vamos vamos subiendo la cuesta aquí arriba miren lo que hay acá por dios le pisma no le pisma me cago en todo como cuál es el mod que los mete si se puede saber pero me los cargo a los dos es que cuesta más picar y no sé por qué los bloques de le pisma y uno lo va picando y antes de darse cuenta dice uy acaba de haberle pisma pero el cerebro es más rápido que sacar el dedo del y acá hay más es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es hablar y llamarlos que bicho asqueroso por dios como los odio el día que saquen un mod morle pismas en minecraft que genial en serio viniste para ponerme una telaraña e irte sacamos esto que no tendría que haberlo hecho vamos a usar el main miner y esto también nos quedamos con todo 24 diamantes más los diamantes que tenía aquí que antes al comienzo de la serie era uy diamante y ahora es diamante que bien como que va bajando al final de la serie va a decir diamante claro voy a estar super chetado van a ver van a ver yo les digo que voy a estar super chetado no me hacen caso no me hacen caso voy a ver voy a picar con este hasta creo que me sale más de aquí ¿no hay más? si había más ¿vieron? yo me estaba asustando vamos a ver si hay más por aquí que no sé que regla sigue esto para spawnearse yo creo que todos los OR seguirán una regla para spawnearse pero de aquí a ponernos a descifrar no no amigo que yo no estoy para eso y estamos en 35 minutos tenemos unos pocos segundos antes de que se termine el capítulo que hoy lo voy a hacer en punto el capítulo hasta que se termine en 15 segundos vamos a estar en capítulo terminado va no sé si 15 sí creo que 15 vamos a continuar por aquí a ver si llegamos a algún lado que creo que vamos a llegar a una cueva que nunca antes había explorado por aquí no debo de estar debajo de una cueva me voy a quedar con esto con esto uy me voy a quedar con todo esto y terminamos con todo este oro que me lo estoy dejando no sé por qué tiramos uff vamos esto aquí esto aquí y el oro también sé que habían más pero cometí el error tonto de siempre y continuamos no dije que iba a parar el capítulo un poquito más un poquito más un poquito más que a mí me gusta jugar Minecraft no vamos a terminar el capítulo aquí me parece porque esto llegó a su límite ahí está no me voy a quedar con esto voy a ver si puedo caer en una mina si puedo despedir por lo menos en algún lugar vieron no en el medio de la nada picamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y ahora vamos a girar y según mis cálculos vamos a estar en una mina ponele ¿no? ponele ¿mina? no es una mina que digamos exactamente la atravesé toda que aquí tiene que haber algo parecido a una mina no me jodas le pisma ¿no? le pisma otra vez macho ¿qué les pasa hoy? tan insistentes no me voy a quedar con esto que arriba tiene que haber algo otros le pisma ¿no? pico por aquí ostras si que había algo había algo me voy a despedir aquí así no llamo más a la mala suerte y bueno chicos espero uh parejo Jesús con esta cosa en la cabeza bueno chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo espero que les hayan pasado bien que tengan buenos días y buenas noches y nos vemos en el próximo capítulo de maldad y bondad con Roku y la maos wey parece que estoy vomitando piedra adiós chau 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 chau